Eeeh, 2013, en el Mase, Avenida de la Paz El rap ya no me llena como antes, música pa' un atajo de farsantes Estoy hasta los huevos de la palabra real, pa' decirla, criticarla o decir no vais a entenderla Salen a la calle con un bate, mejor sal con un libro y aplícate Luego llegarán los cates, 30 años de tu vida al váter hasta que digan jubilate Y mi abuela dormía en el metro en el 36, en la estación de sol, si queréis lo comprobáis Que creo que ya habléis de la queada que lleváis, tu piel de color beige, la digo que allí va y va allí Yo no fumo meis a día de hoy, vosotros solo os dais de fumar peis siendo tonais Mejor no volváis, habláis de quebrantar la ley, decís acá porque acaban de robaros en North Face Y como to'láis que sois, al final normal que llaméis Primo, y es a lo que voy, yo pintaba en el 2006 Y tú creo que por ahí, estabas en Veri Day, jugando a la Play Sobite Es como que comparéis al doble con el bonsai Con mentalidad sensei, estado mental Hawái Pero no estoy en Shanghai, estoy en Arganda del Rey Soy bobos como Rajoy, me río de lo que pintáis, me río de lo que pilláis Pero ya la moza máxima primo, es que lo contéis Que yo no hago my time, ni me creo casus play Vuelvo a Kelly, no encuentro la quei, por pasarme con el bonsai Por pasarme con el bonsai Eeeh, eeeh, eeeh Esto es muy bonito, un bancho, un piano n*** Con el brush, primo, eh Gracias por ver el video.